Hola señores, en el video de hoy les voy a mostrar un aerodeslizador que se convierte en drone vean esto, tiene un servo que desde el control podemos cambiar el ángulo entonces podemos hacerlo que vuele como un drone tal cual o que se comporte como un aerodeslizador, tiene cámara de FPV los motores son brushless y la tarjeta controladora de vuelo es F3 entonces podemos conectar la Betaflight a la computadora y conectarlo al control porque también podemos pedirlo para FRSky, para Flysky o para DSM-2 así que vamos a ver como viene y vamos a probarlo bien señores, en esta cajita llega nuestro VWOOP 90 es un digamos que drone o un WOOP 2 en 1 yo lo pedí con receptor para FRSky pero también hay para Flysky y DSM-2 así que dependiendo lo que ustedes tengan pídanlo y fíjense como llega tenemos la hoja de guía de instrucciones para saber en donde se conecta todo en la tarjeta ya viene todo conectado pero no está de más el cargador y como debemos de configurar nuestras hélices además de la configuración de los ESCs y de Betaflight ahí viene todo para conectarlo por ejemplo en FRSky en modo D16, en modo D8 porque ese es el que pedí FRSky pero les van a dar las instrucciones de acuerdo a lo que hayan pedido después tenemos una bolsita viene, esto está interesante porque están un juego de hélices tenemos el desarmador, el extractor de hélices y el cargador que nos va a permitir cargar una batería a la vez usualmente me gustaría que viniera con un cargador múltiple pero para alguien que inicie en esto bueno, sí cuesta un poco de trabajo estar cargando baterías una por una pero para alguien que ya tiene varios drones con cargadores no es tanto problema y quiero que vean esto viene con tres baterías las tres son de la marca IACHIN supuestamente como el drone y son de una celda de 250 mA y las podemos cargar a alto voltaje a 4.35 volts viene con tres la tercera está dentro de nuestro deslizador drone si se dan cuenta este drone, el cuerpo está hecho de foamboard o de mampara entonces si lo dañamos podemos pues armar otra vez el cuerpo y va a funcionar entonces de esta forma va a funcionar como aerodeslizador pero si se dan cuenta aquí tenemos un servo que va a cambiar el modo y va a levantar estas hélices y entonces ahora va a ser en lugar de ser un drone va a ser ahora un aerodeslizado ok entonces lo interesante de esto es que ya utiliza motores sin cepillos son motores brushless 0802 son muy pequeñitos de 19.000 KD son motores que se utilizan en algunos drones me parece que el trashcan lleva estos motores entonces son bastante eficientes debe de funcionar bien y la tarjeta es una F3 ahí en el sitio están las configuraciones si ustedes quieren descargarlas pero lo vamos a conectar a la computadora para pues precisamente cambiar los modos de vuelo asignar los canales a nuestro control y dejarlo funcionando ahora algo importante el botón de bind está por abajo hay que desconectar porque el que está aquí es el botón de boot en caso de que queramos digamos que formatear la tarjeta pero para conectarlo al receptor hay que desconectar los motores de atrás girar la tarjeta y si se fijan ahí está el botón de bind lo ven así que ojo no se me vayan a perder este es el botón de bind no el que está aquí este es el de boot ok entonces déjenme pongo a cargar las pilas y lo conecto a mi control fíjense yo voy a utilizar mi Radiomaster TX16 lo que voy a hacer es tomar un modelo que ya existe porque por cierto este control es nuevo tengo un video en donde explico que es lo que hace y por qué lo estoy utilizando así que chequenlo pero mientras lo que voy a hacer va a ser duplicar el modelo de hecho este es el segundo modelo que duplico o que creo en este control y ahora voy a conectarlo a mi FR Sky con el modo D8 y entonces acuérdense lo que dijimos conectamos la batería tenemos que conectarlo sin presionar el botón está parpadeando ahora presionamos el botón dos segundos y entonces queda ya conectado a nuestro control así que ojo con eso bueno presionamos el botón de bind así que ahora voy a configurarlo en la computadora bien ya está conectado a la computadora y lo único que vamos a hacer aquí es irnos a la configuración de ahí vamos a asegurarnos como yo lo conecté en D8 hay que asegurarnos que esté en FR Sky D guardamos después de ahí nos vamos a ir a la pestaña de receptor revisamos que todo esté alineado vean el acelerador está en otro lugar entonces vamos a cambiar el mapeo a FR Sky guardar cambios y entonces ahora sí ya tengo aquí mi acelerador tengo mi switch para el cambio del modo está en el canal o en el auxiliar número 2 ojo con eso entonces en este caso tengo otros auxiliares libres así que voy a ir a modos y aquí yo tengo voy a configurar mi switch para armarlo y aquí voy a poner en otro switch el modo angle ok después en ese mismo switch el modo horizon y en el último no voy a poner nada para que quede acro y listo ya está configurado nada más vamos a guardar todo nos desconectamos bien ya que lo configuramos hay algo que se me dio a mencionarles tenemos la cámara de FPV que transmite también maneja 48 canales a 25 mil watts bastante bien para volar aquí dentro de la casa y algo que no me gusta es que la tarjeta se anda moviendo desde que la despegué como que ya no volvió a pegar bien asegúrense que esté bien pegada porque si no el drone va a volar chueco ahora otra cosa ya que está armado tenemos la configuración de un segundo de el servo en uno de nuestros switches ajá entonces yo tuve que limitar el switch para que esto no se viniera tan adelante fíjense aquí en las configuraciones de mi control esto ya depende del control que ustedes tengan pero me voy a ir a los límites de las salidas y si se fijan en el canal 6 le bajé aquí a menos 56 porque si no pues este servo jalaba demasiado la cola o esta parte de aquí estos ductos y se doblaban ven como hasta los puedo forzar con la mano y se alcanzan a doblar todavía entonces fíjense si yo muevo este valor de aquí me voy a mi canal 6 y entonces quiero hacer que esté un poco más para atrás vamos a reducir este número yo creo que con un bueno en mi caso es con un 45 queda ligeramente más atrás pero ya es más difícil que se doblen por completo ok tal vez hasta más vamos a ponerle 41 creo que está bien así que ahí está y podemos controlarlo hasta tenemos un punto medio ok de ahí en fuera todo es lo mismo yo tengo un switch para activarlo y entonces si acelero empieza a funcionar ok así que vamos a probarlo bien ya estoy aquí afuera vamos a probar el BWOOP a ver que tal se comporta aquí tengo mucho espacio entonces hay un poco de piso plano y tenemos pues para volar bastante espacio así que vamos a ver como nos va muy bien pues ya estamos aquí afuera probando el BWOOP 90 y ahorita lo estoy volando en modo estabilizado para agarrarle la onda pero creo que tiene buena potencia o sea los motores son sin cepillos entonces van a funcionar bien y quería probar acá bajando al piso quería probar dos cosas que la señal de video llegara bien y que se deslizara y se pudiera controlar bien en el piso cambiando obviamente el modo ya saben levantando las hélices de atrás o los ductos entonces al parecer ahí funcionó bien y podemos hacer la transición al modo para volar nuevamente y si se fijan ahí se ve su sombra aquí vuelvo a pasarme a un piso un poco más plano cambio el modo y como pueden ver se desliza bastante bien y es bastante divertido en el piso pensé que no se iba a poder controlar también en el piso pero no está tan tan mal o sea me gusta como se controla en el piso y bueno aquí me atoré tuve que pararme a zafarlo porque no lo pude enderezar no me fijé si se puede configurar el modo turtle para poder enderezarnos tal vez si se puede hacer porque la tarjeta es f4 entonces debería de poderse lograr pero en general se controla bastante bien es como para hacer vuelos pequeños de proximidad es decir es un buen drone con un cuerpo de papel y si se fijan aquí pues choqué había pasado super bien pero si se dan cuenta sigue transmitiendo la imagen obviamente debajo del agua no transmite también pero fíjense como lo voy a agarrar y la imagen se va a ir hasta que lo desconecto entonces eso sí no es para mojarse este aerodeslizador drone solamente es para utilizarse en el piso y en el aire si lo mojan desconectenlo inmediatamente y séquenlo muy bien si lo dejan secar por completo va a seguir funcionando ya lo vieron hace ratito que me pasó eso entonces chequenlo porque pues no sé se me hace muy interesante fíjense en la página porque a veces el precio baja y creo que vale la pena obviamente debemos estar un poquito más avanzados en el uso de los drones para cuando se dañe el cuerpo pues podamos armarle otro y que quede bien porque si la forma en la que está armado es muy digamos que sencilla a pesar de que los motores y la tarjeta controladora con los css es buena o sea tal vez este drone lo pueden ustedes utilizar para hacer volar su imaginación y hacer pues los cuerpos del drone con cualquier otro material que se les ocurra que sea igual de ligero la batería dura unos tres o cuatro minutos más o menos lo que se espera en estos drones no está tan mal y funciona completamente para volar en interiores así que ahí no van a tener ningún problema la señal del control creo que es la usual que se tiene en esta clase de micro drones así que no van a tener problema con eso eso sí me parece que solamente tiene receptor de fr sky aunque creo que también hay de fly sky ok así que ojo con eso hay que checar ahí en la página pero de nuevo chequen los precios para que baje está en unos 40 50 dólares más o menos creo que lo vale con las baterías que trae así que ahí se los voy a dejar abajo en la descripción chequenlo acuérdense si lo mojan déjenlo secar muy bien desconectenlo de inmediato y va a seguir funcionando ahí se los dejo cuéntenme qué les pareció y pues bueno recuerden que esto es Drompedia y nos vemos en la próxima